¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes que nada quiero darles gracias por sus visitas a mi canal, por los comentarios, por los likes. Esta ocasión y en las próximas entregas quiero hacer un recuento de mis admirados enemigos. Enemigos que tuve en todo lo largo de mi carrera. Hoy empezaré con un personaje muy singular. ¿Saben con quién? Con Genaro Jacobo Ponteras. ¿Ustedes saben quién es? Pues sí, el carismático Ringo Mendoza. ¿Por qué Ringo Mendoza? Porque si ustedes se acordarán en los anteriores capítulos hablé que Ringo Mendoza fue mi primer rival dentro de la empresa mexicana de lucha libre. Y voy a hablar de él porque es un luchador carismático, como se los dije anteriormente, reconocido por toda la gente. Yo en mi carrera vi pocos luchadores con ese carisma hacia la gente. Y de los luchadores que conocí en vida y en mi primera carrera, de los más populares que yo vi que los conocían, como dicen vulgarmente, hasta los perros, era Black Shadow, que en todo mundo lo conocía. El nazi, Carlo Blagarde, el cavernario Galindo. Entonces esos luchadores, fuéramos a luchar donde fuéramos, en el pueblo más remoto de la República Mexicana, todo mundo los conocía. Ringo Mendoza era uno de ellos. ¿Y por qué los conocía la gente? Que era una cosa extraordinaria. Porque en ese tiempo no había redes sociales, no había internet. Entonces la gente era la que iba realmente a las funciones o lo veían los periódicos. Creo que Ringo Mendoza tuvo una malaria conmigo. Porque cuando yo debuté en Arena México, le gané a él. Y después, más adelante, tuve un campeonato con él, que fue la primera vez que me coroné campeón mundial. Y le volví a ganar. Y Ringo encorraginado me retó a una lucha de cabellera contra cabellera. Y le volví a ganar a Ringo Mendoza. Entonces, creo que sí ha sido una malaria para Ringo Mendoza. Pero sin embargo, es un luchador fuera de serie. Tan fuera de serie que tuvo grandes encuentros con luchadores en el gimnasio, en lucha olímpica, unos verdaderos estrellas. Y les ganó. Luchadores de mucho renombre. Ringo Mendoza les ganó en el gimnasio. Entonces, Ringo Mendoza es una gente que lo veías tú en la calle y saludaba a todo mundo. Y todo mundo, Ringo, ¿cómo estás? Y él, hola, hola, ¿cómo están? Entonces, Ringo, desgraciadamente, más adelante, tuve algunos problemas con él. No personales, pero sí profesionales. ¿Por qué? Porque siempre quedó el piquito ahí del odio o de la envidia profesional en la lucha libre. Sin embargo, Ringo Mendoza siguió, ya era un ícono de la lucha libre. Ringo Mendoza siguió su carrera, pero siempre tuvimos ese pique con él. Sin embargo, Ringo Mendoza, en la actualidad, que de veras, padrino, nos decimos padrino, él me dice padrino a mí, yo le digo padrino a él. Ustedes saben que atraviesa por un mal momento mi queridísimo Ringo Mendoza. Y Ringo, te quiero decir una cosa. Te estimo, te llevo en mi corazón, te admiro como un luchador, te admiro como persona y te admiro como un profesional. Lo primero que te puedo decir es, Ringo, échale ganas. Tú puedes. Si has derrotado a tantos luchadores emblemáticos y famosos, tú puedes derrotar a lo que padeces actualmente. Así es de que padrino, un saludo grandísimo hasta allá hasta mi escala de la Asunción y que te recuperes pronto para volvemos a ver y darnos un abrazo fuerte, un abrazo de amistad y de admiración hacia tu persona. Recuerdo muy bien que previo a esa lucha de campeonato, tuvimos grandes semanas de rivalidad, pero fuerte, una rivalidad férrea. Recuerdo muy bien que fue un 18 de agosto de 1978. Yo llegué al vestidor de la Arena México, bien preparado, incluso yo me iba a correr todas las mañanas a las seis de la mañana al castillo de Chapultepec, donde subía tres, cuatro, cinco veces desde la parte baja hasta lo más alto del castillo. Entonces yo tenía una condición física extraordinaria. Sin embargo, estaba yo preocupado por la sapienza de Ringo, porque sabía que Ringo era un luchador de pies a cabeza. Llegué al vestidor nervioso, me instalé, me empecé a vestir y de momento entra el señor don Manuel Robles y me dice, mi Tony, ¿qué cree? Digo, dígame, señor Robles, voy a hacer su second en esta lucha. ¿Y qué creen? En ese momento me volvió el cuerpo al alma. ¿Por qué? Porque Manuel Robles también era un excelentísimo luchador de una dinastía grande en la lucha libre, como era su Guisito, Uroguisito, Panchito Robles y Manuel Robles, una chucha cuerera en esto de la lucha libre. Dije, señor, gracias. Y esa seguridad que me dio Manuel Robles, con esa seguridad me subía al ring de la Arena México. Iba yo muy confiado rumbo al ring de la Arena México, sabiendo que esa noche me podría coronar campeón mundial de peso medio de la NWA. Por cierto, en ese tiempo, la NWA era la organización más famosa en el mundo y con más prestigio en el mundo. Recuerdo que subí al ring, me instalé en mi esquina, subió Ringo Mendoza entre aplausos y en hombros de la multitud y tuvimos una lucha, pero de garra. La primera caída fue una lucha recién a lona, porque el ringo Mendoza es un luchador de lona, de muchas tomas, de muchas llaves y contrallaves. Sin embargo, le gané la primera caída. En la segunda caída, Ringo Mendoza reaccionó y me puso su llave creación favorita, que era la ringuña. Una llave que no tenías escapatoria para nada. Te lastimaba cuello, piernas, brazos, que era una rendición eminente. En la tercera caída, seguimos con alguna tónica. En lances de llaves, contrallaves. Y en un momento desafortunado para él, afortunado para mí, me recuerdo que le di unos tacles con toda mi alma. Le di uno, corría las cuerdas, dos, corría las cuerdas. Al tercer tacle me esquivó y me llevó las cuerdas y me jaló de la cintura para atrás haciendo un puente, haciendo un puente olímpico. Entonces, él, los dos, yo le alcancé a jalar los brazos y los dos quedamos con espaldas planas. El réfere empezó a contar uno, dos, y en la tercera palmada yo alcancé a levantar un homoplato y el réfere se dio cuenta. Y contó la tercera, pero Ringo creyó que habíamos empatado y no. El réfere dijo no. Salazar levantó la espalda de un lado y ahí se decretó mi triunfo y ahí me coroné campeón mundial de peso medio por primera vez en mi vida. Después de ello, Ringo Mendoza se encorreginó tanto que me retó ahí mismo en ese ring, en ese ring sagrado, me retó en una lucha de cabellera contra cabellera. Yo le dije sí, cómo no, vamos a hacer una lucha cabellera, cabellera, déjame descansar. Dijo no, no vamos a descansar. Para próximo viernes quiero la lucha de cabellera contra cabellera. Y qué creen, amigos, nuevamente lo que les conté anteriormente. Volví a derrotar a Ringo Mendoza en la Monumental Arena México. Y así también lo despojé de su cabellera. Por eso yo les comento que a lo mejor he sido una malaria o fui una malaria en su carrera profesional de Ringo Mendoza. Y yo estaba orgulloso de ese triunfo, de haberme coronado. ¿Por qué? Porque ese cinturón ha sido un cinturón que lo han tenido los más grandes estrellas de la lucha libre. Como fue Tarzán López, como fue Rolando Vera, el Santo, el Rayo de Jalisco, el Solitario, Aníbal y más que nada mi admiradísimo don René Guajardo, que para mí ha sido de los luchadores con más, con más presencia. El decir luchador, yo siempre me imaginé una gente como René Guajardo. Entonces, imagínense, yo ser sucesor de todas esas leyendas de la lucha libre, era un orgullo para mí haber ganado ese cinturón. Después, más adelante, el mismo Ringo me volví a retar por el cinturón. Le di la oportunidad y le volví a ganar. Y después, estuvo aquí en México, un excelente luchador japonés. Ustedes lo recordarán, su nombre, Saturo Sayama, que también me retó y me acorraló. Más adelante le platicaré algunas anécdotas de Saturo Sayama. Pero en esa lucha de campeonato, que también fue en la Monumental Arena México, derroté a Saturo Sayama, que en ese tiempo era una de las máximas figuras de la lucha libre mundial. Y además, campeón de full contact. Yo creo que esas derrotas sí quedaron marcadas en la carrera de Ringo Mendoza. Les voy a platicar por qué. Es una cosa muy íntima que les voy a platicar, que nunca lo he platicado. Alguna vez comiendo con Ringo Mendoza, nos sentamos a comer y nos tomamos un par de cervezas. Y en ese momento le afloró a Ringo el coraje que tuvo cuando yo lo derroté. Sin embargo, llegamos a ser muy buenos amigos, porque yo le dije, mira Ringo, estas cosas de profesionales. Tanto tú como yo pudimos salir derrotados o pelones en ese tipo de luchas. Pero te voy a decir una cosa, yo te admiro a ti como un excelente luchador. ¿Y quién diría que años más tarde, en una lucha defendiendo los colores del Consejo Mundial de Lucha Libre, nos enfrentamos junto con Américo Roca, Ringo Mendoza y un servidor, en una lucha de cabelleras contra cabelleras, a los misioneros de la muerte, como es el carnicero oaxaqueño, el signo, el excelente maestro Negro Navarro y el tejano que en paz descanse. Y les ganamos, les ganamos las cabelleras en una lucha colosal en Arena México, para que vean cómo da vueltas la vida, que a través de los años llegamos a ser muy buenos amigos y muy buenos compañeros. Y fíjense, cosa curiosa, después de nuestro retiro como luchadores profesionales de Ringo Mendoza como de un servidor, nuestras carreras siempre fueron paralelas. ¿Por qué? Porque los dos ingresamos como profesores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Él daba clases de 5 a 7 y yo daba clases de 3 a 5 en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y nos veíamos, todos los días nos veíamos, todos los días nos saludamos cordialmente y además fue una cosa, caray, también fue un excelente profesor, un profesor de una escuela como es la escuela Tapatía. Pero de eso les hablaré en unos capítulos más adelante de las escuelas de Lucha Libre en toda la República. Gracias, nuevamente gracias por este capítulo. Y les quiero comentar que ha habido gente que me ha escrito, estando interesadas por las máscaras de Ulises, personaje en cual encarné en mis últimos años como luchador. Hay de varios colores, tenemos en blanco, tenemos negro como la original que es negro con amarillo y también tenemos al revés, amarillo con negro. Gracias, gracias por sus comentarios y si están interesados en adquirir una de estas máscaras, pueden solicitarlo a este canal o en mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Gracias nuevamente y nos vemos la próxima. ¡Gracias!